y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y que le puches ahí en la campanita para que cada que suba un vídeo te llegue una notificación sin más por el momento vamos a comenzar y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión tenemos las predicciones de los tigres para este fifa 18 así que vamos a comenzar con el que fue el campeón de el fútbol mexicano en el primer semestre y que fue subcampeón en el segundo semestre y bueno vamos a comenzar con el portero nahuel guzmán yo creo que va a conservar la misma media por ahí yo creo que se hubiera ganado este los dos torneos pues sin duda alguna hubiera subido su media y bueno tuvo algunos errores en la final que yo creo que a tomar a eso mucho en cuenta realmente los partidos importantes son los que ella toma en cuenta y bueno 78 sería la media que yo creo va a conservar en este fifa 18 y y bueno continuamos con el chaca rodríguez que realmente tuvo un torneo muy destacable por ahí peleando el puesto con advíncula pero sin duda alguna dando grandes resultados en partidos importantes y bueno también vamos a seguir con otro futbolista estamos hablando de el capitán así es de yuninho que si bien ya es un veterano tuvo un excelente torneo inclusive fue incluido en el equipo de la temporada de la liga mx así que sin duda alguna a pesar de su edad yo creo que por ahí va a tener una gran mejora continuamos con otro defensa estamos hablando de guayala que a mí en lo personal este futbolista siempre me ha gustado y yo creo que por primera vez va a ser carta oro este futbolista será carta oro sin duda alguna y bueno también tenemos otro defensa y estamos hablando de lo que bueno no ha tenido sus mejores momentos pero yo creo que fifa no lo va a castigar mucho por ahí una media de 71 es la que puede tener torneo en este fifa 18 amigos míos y seguimos con un mediocampista que si bien perdió la cabeza en el último partido de la final realmente fue pieza clave para que este equipo llegara a dos finales consecutivas y se coronarán campeones en una estamos hablando de jesús dueña una media de 76 sería lo ideal seguimos con javier aquino otro futbolista que realmente ha tenido buenos torneos estamos hablando de javier aquino que con una media de 78 yo creo que es más que merecido este este esta subida para su carta y bueno otro futbolista que es ismael sosa que realmente pues a mí en lo personal no es mucho de mi agrado pero yo creo que por ahí puede conservar su media parte de que salió en el equipo de la temporada y continuamos con el velocista jorgen dam yo creo que va a tener una mejora de 76 inclusive en la última actualización fifa le puso esta media un cambio de lujo para los tigres que sin duda alguna aportó mucho y llegó a colarse a las confederaciones con la selección mexicana continuamos con selarayan el chino selarayan otro futbolista que igual no era un titular habitual pero cuando entraba de cambio daba buenos partidos y por ahí en la última liguilla pues fue pieza clave para que los tigres se instauran en la final aunque poco pudo hacer en la final y seguimos con quiñones un futbolista que fue totalmente borrado por el tuca ferretti que tenía una media de 75 yo creo que va a tener una desmejora a 73 desgraciadamente pues este fifa no perdona que no tengan actividad y también damián álvarez un futbolista que sin duda alguna debería de tener una mejor media por así decirlo pero pues la edad ya no le ayuda yo creo que 68 es la media que va a tener este futbolista en fifa 18 otro futbolista que no pasa por un buen momento estamos hablando de eduardo vargas desgraciadamente pues también no no ha tenido el mejor torneo ni con su selección ni con tigres inclusive pues en el fifa le pusieron una desmejora yo creo que 74 es lo que va a tener por ahí eduardo vargas aunque en el transcurso del torneo podría tener sus upgrades o cartas especiales si es que despierta a este futbolista y tenemos a enervalencia el reciente fichaje bomba de los tigres yo creo que se quedará con su media de 76 no tuvo buenas temporadas en europa pero sí sí cuando llegó al fútbol mexicano realmente fue espectacular con el pachoca tuvo un gran promedio goleador continuamos con andré pierdiniak el mejor futbolista de tigres sin duda alguna el goleador yo creo que una media de 83 sería lo ideal para guiñac por ahí le dio muchas esperanzas a tigres en su última final pero bueno en el partido más importante que fue el de vuelta desgraciadamente pues el equipo no reaccionó de forma correcta y bueno una media de 83 yo creo que sería lo ideal para este futbolista de los tigres y bueno un futbolista que también le había contemplado su media era a pizarro que le haya puesto una media de 80 un futbolista fuera de serie pero que desgraciadamente se fue del fútbol mexicano va hacia el sevilla yo creo que hubiera sido interesante pues tener a este futbolista una plantilla de la liga mx yo siempre siempre lo utilizaba y realmente siempre daba buenos dividendos y bueno vamos a pasar con los saludos a gus a brandovski a auriel hernández a ellos les mando un saludo y un fuerte abrazo también a diego y a brandocho a ellos también les mando un saludo y por último vamos a mandarle un saludo a gus añorbe a el yayo y a asem que dice que quiere jugar conmigo pero siempre estoy conectado a netflix tengo que aclarar ese punto amigos luego ya veo sus mensajes yo hasta la noche yo no soy el que está en sí luego viendo a netflix sino mi esposa yo realmente pues como cualquier mortal pues me tengo que ir a trabajar y ella pues se queda en el transcurso del día pues ahora sí que pues viendo netflix o haciendo lo que ella quiera no por así decirlo y bueno recuerda que todavía tenemos muchos equipos para hacer predicciones ya utilizamos a chivas y ahorita tigres si quieres que elijamos a tu equipo para predicciones en el siguiente vídeo házmelo saber en la caja de comentarios los primeros 15 que comenten les voy a mandar saludo en el siguiente vídeo así que estén atentos a mi próximo vídeo hasta luego vamos a ver